No pueden estar ausentes en esta Magna Fiesta Team y vamos a entregarle unos obsequios, nuestras bodenos, Elizabeth y Carolina, y al cambio nuestro. Queremos que tú recibas, por favor, este presente. Saludamos por este reconocimiento a Dani Ibarra, a Kim Anderson, a David Green, a Brian Howard, a Harry Summer, a Steve Green. Vamos a ver la sorpresa que dice C, uno de los presentes para Steve, a nombre de CBC Televisión. ¿Cómo se ve de guaso, Steve? A ver. ¿Qué se lo pone? A ver. ¿Qué les parece? Estos grandes músicos, y además también bien acompañados, faltan los otros todavía. A Steve, nos gustaría que también hablas el otro presente, y que pongas dos cosas, por favor, ¿eh? Tú también. ¿Ya? Si lo puedes abrir. A ver, yo te sostengo. A ver, el sombrero ahí. Néstor Colombo, gerente de esta empresa, CBC Televisión, ha organizado este magno evento y se hace presente con estos regalos para nuestros artistas, Steve Green y su grupo. A ver, Steve, te sacas el sombrero y te lo pones, por favor. A ver, ¿cómo se ve de guaso elegante, Steve Green? La tuenda típica del guaso chileno, regalo, 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 regalo. Ahí está. Bien, chileno. Lo creo que le falta ahora es dar el CHI, ¿no es cierto? A ver, CHI. Sí. Este es el reconocimiento del pueblo chileno, del pueblo cristiano, del repelente que hay en Santiago de Chile y en Chile en general, para Steve Green y para su grupo. Gracias, Steve Green. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y bendecirnos con esta alabanza y esta adoración. Esta es la faja que usa el guaso chileno en nuestra zona central. Eso se cruza al medio. Steve Green ahora va a adoptar nuestra renacididad también. Se ve muy bien de chileno, ¿no? Muy bien. Este traje tradicional. Un aplauso para Steve Green. Steve, de todo cariño, este es nuestro argumento típico colclórico de Chile y este pueblo te lo entrega con modo de lado para ti. ¿Qué significa para ti este regalo? Y me siento como un chileno, de verdad. A ver, hagamos el viento de Chile, ¿te parece? Tú dices C-H-I. C-H-I. ¡Sí! L-E. L-E. ¡Chichichi! L-L-E. ¡Viva Chile! Muy bien, un aplauso para Steve Green. ¡Más chileno que nunca acá! El C-M-C-Ponción para todo, la cabela C-M-C, en dos países, en Sudamérica y parte de Europa. Bueno, me gustaría que cantaras ahora la siguiente parte, vestido de Guaz, ¿te parece o no? ¿Ok? Muy bien. Va a estar vestido ahora como corresponde acá en Chile, Steve Green. Y dejamos, Loli, la segunda parte de este evento ahora, que realmente es espectacular y que lleva para ustedes en SNC Televisión, enlace que es la 50, junto a este gran concierto en vivo de Steve Green y su grupo. ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! ¡Un aplauso para él! Huyo a los mentiras, pues en Cristo fue mi ala Y me molestió por mi adoración, no fallaré de otro plafán Porque me cambias que a nuestro amigo lo hace, y por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo misión, tu encuentramiento en mi ser Tú cambias que a nuestro amigo lo hace, y por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo misión, tu encuentramiento en mi ser Tú cambias que a nuestro amigo lo hace, y por siempre te alabaré A mi espíritu con gozo lo misión, tu encuentramiento en mi ser A mi espíritu con gozo lo misión, tu encuentras en mi ser